Con este sentimiento de los másteres para mi Colombia Los amores escondidos no son bonitos como dices Para mí ha sido difícil, tengo razón para decirlo Tanto como nosotros nos queremos Y no podemos hacerlo con libertad Vamos a tener que decir la verdad Porque no podemos seguir fingiendo Esta tarde voy a esperar hasta que salgas de clase Contigo a tu casa me quiero presentar Para que hablemos con tu padre Esta tarde voy a esperar hasta que salgas de clase Contigo a tu casa me quiero presentar Para que hablemos con tu padre Si no hago mi vida es porque te quiero Y porque escondida estamos sufriendo Si no hago mi vida es porque te quiero Y porque escondida estamos sufriendo Después que hayamos hablado con tus padres El miedo se transformará El amor se convertirá en algo que por dentro ya no nos cabe Y es que siento el corazón más grande Y es que siento el corazón más grande Cada vez que estás a mi lado Porque cada día me siento más adañado De algo que nunca podrán quitarme Pueden haber muchos divorcios Y manos de las leyes terrenales Pero mi negra es de nosotros Será cuando la muerte nos separe Pueden haber muchos divorcios Y manos de las leyes terrenales Pero mi negra es de nosotros Será cuando la muerte nos separe Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración ¡Alvaro! Pueden haber muchos divorcios Y manos de las leyes terrenales Pero mi negra es de nosotros Será cuando la muerte nos separe Pueden haber muchos divorcios Y manos de las leyes terrenales Pero mi negra es de nosotros Será cuando la muerte nos separe Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida, tú eres mi amor Mi consentida, mi adoración Tú eres mi vida